¿Qué pasa con Cuba? Ha hecho que haya una migración de la población entre el campo y la ciudad debido también al debilitamiento de sus salarios, a que no se ha llevado una modernización del sistema financiero y eso con el catalizador de la pandemia ha hecho que las estimaciones para este año hiciste una caída del 11% en su producto interno bruto. No es tan diferente a las predicciones de los demás países latinoamericanos, pero sí viene a poner focos rojos en la economía cubana. Un poco sobre estos temas se va a hacer cargo el octavo congreso del Partido Comunista, este congreso que realiza el partido a partir de 1965 cada cinco años y en donde se realiza un balance de los diferentes lineamientos y posturas que toma el partido. Esta ocasión, este congreso tiene la particularidad que permitirá la salida de Raúl Castro. Por primera vez la isla se queda sin ninguno de los Castro al mando como primer secretario y la llegada del presidente Díaz-Canel. Es decir, va a haber un relevo importante. Me parece que entre los puntos más importantes de este congreso se tiene el acrecentar esa vinculación que hay entre sus líderes y las masas. Yo creo que Cuba viene viendo de cerca este problema generalizado en América Latina de la creación de cuadros en la izquierda latinoamericana. Ya vio los problemas que se generaron, por ejemplo, en Ecuador con la llegada de Lenín Moreno después de Rafael Correa y cómo hubo un cambio drástico en el proyecto económico y social de Rafael Correa. También, por ejemplo, la llegada de Nicolás Maduro en Venezuela, donde muchos aseguran que fue un error. Está este relevo. Pudo haber cuadros que llevaran sobre todo la economía venezolana a mejor puerto. Y el último caso, el de Bolivia, en donde una de las causas del golpe de Estado que se da en este país es la intención de reelegirse de Evo Morales. Esto por falta de cuadros vigentes. Yo creo que esto lo está viendo de cerca el gobierno de la isla y entonces es uno de los puntos a tratar en este octavo congreso. También se presenta, por ejemplo, la unificación de la moneda, que me parece que es un tema trascendental para solventar esta creciente desigualdad social. También ponen como un punto importante el tratar de incrementar la producción de los alimentos. Me parece que esta reducción de la soberanía alimentaria en Cuba es demasiado importante para sus objetivos políticos. Ya se habla de que un 80% de los alimentos que se consumen son importados, lo cual, pues eso vulnera bastante su soberanía alimentaria. También se busca una mayor vinculación entre el sector estatal y el no estatal. Uno de los lineamientos de esta apertura económica que se está dando es liberar sectores que antes estaban en manos solamente del sector estatal, por lo que cada vez más cubanos se están dedicando a una economía no estatal, a negocios por cuenta propia. Tiene que aumentar la eficacia de los procesos productivos y la calidad de los servicios. Es muy conocido que la economía cubana en gran parte se sostiene por los ingresos del turismo, por lo cual el problema de COVID que estamos atravesando, pues ha afectado bastante este rubro. Han caído también, según estimaciones, un 80% de los ingresos por parte del turismo en estos últimos meses. Y, por último, una cuestión muy importante que también pareciera que es un problema generalizado en la región es la lucha contra la corrupción. Vemos este fenómeno que se está incrementando al interior de la isla.